Estamos con Sergio Alonso, es el director comercial de Avocent. ¿Qué tal? ¿Nos podría comentar un poco para la gente que no conozca Avocent en qué consiste, dentro de la virtualización, en qué trabaja? Vale, lo que hacemos en la virtualización es la gestión tanto de las infraestructuras, tanto físicas como virtuales. ¿Qué quiere decir esto? Que los usuarios o administradores no necesitan estar cambiando aplicaciones para acceder a su máquina física y de ahí a la máquina virtual. ¿Las soluciones que ofrecen están al alcance de todos o se trata de una infraestructura un poco complicada de usar? No, están al alcance de todos, independientemente de que sea una empresa grande o una empresa pequeña. Las soluciones modulares, se licencia desde una unidad o un equipo hasta empresas que tienen ilimitadas licencias, con lo cual va dependiendo un poquito de las necesidades del cliente. Y comparándolo con la competencia, ¿qué cree que destacan las soluciones? ¿Qué ventajas tiene? Somos una de las empresas que pertenece al grupo Emerson, de WebPower, con lo cual lo que estamos haciendo es una solución integral, que ya no solamente va a lo que es la virtualización o la gestión física de los CPDs, sino que estamos haciendo una solución que es dinámica, en tiempo real y que nos va a dar la solución para gestionar todos los elementos de un CPD, no solamente una máquina física, una máquina virtual, un aire acondicionado. ¿Qué novedades tienen dentro de esas soluciones? La que estamos presentando hoy. Una solución que se llama Trellis y lo que nos va a permitir es que cualquier administrador de un CPD pueda acceder a cualquier elemento de ese CPD, de forma en remoto o en local, de una manera heterogénea y de una forma en tiempo real y automática. Pues muchísimas gracias por atendernos y esperamos que tenga mucha suerte con sus proyectos. Muchas gracias. Hasta luego. ¡Gracias!